No puede saber qué es lo que le pasa a uno mismo. Yo no sé si era muy fuerte decir, ¿qué carajo le pasa a uno mismo? Porque uno no sabe qué le pasa, y ahí viene todo el rollo de la confusión humana. Porque si uno no sabe lo que le pasa a uno mismo, lo que hace, el primer mecanismo de la condición humana, el mecanismo de defensa, es la negación. Pero esta negación, a mí no me pasa nada, no, a mí no me pasa nada. ¿Qué que pasa? No, a mí no me pasa nada. Sobre todo cuando una mujer dice eso, no, no me pasa nada. Tiene que tener cuidado. Esto por solidaridad de género, de dominio femenino acá, y eso uno lo va aprendiendo en Argentina. Solidaridad, ¿por qué? Porque uno tiene que entender qué está viendo el otro, pero tenemos uno que está primero viendo qué está viendo uno mismo. ¿Por qué? Cuando eso no se ve, viene el otro mecanismo, que es la proyección. Por lo tanto, como una película, si nosotros vemos esto acá, hacemos un ojo acá, proyectamos en el otro, en la otra edad, lo que uno está viendo. Aquí ven el balde del lío. Es que uno le cuenta cosas al otro y el otro no tiene ni idea de qué le están poniendo. ¿Entiendes? Van preguntando. Entonces, esta proyección se confunde, esta película que tú le cuentas... .